Hola chicos, estoy en el stand de Playstation, pero por detrás estoy en todo montado el pedazo de escenario este porque ahora voy a salir a jugar a Resident Evil aquí delante de todo el mundo y bueno, en fin, voy a comentar un poquito, voy a poderlo grabar y luego lo podréis, bueno, lo estáis viendo en el canal de hecho así que, bueno, estas cosas de hacer aquí en público en la Madrid King Street siempre me gustan así que, bueno, estoy un poco nerviosito porque no soy muy bueno jugando pero bueno, lo intentaremos, intentaremos hacerlo lo mejor posible Vamos allá Chicos, por primera vez en Europa vamos a poder ver y jugar la demo de Resident Evil Revelations 2 y para ello hemos invitado a OutConsumer ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mucha gente joven, ¿no hay cole hoy? Pregunto, hay gente que se va, no os vayáis Ah, que venís más cerca, vale, vale Si alguien tiene la necesidad de tirarme las bragas Playstation me ha invitado a jugar a Resident Evil Revelations 2 me han dicho, tú sabes jugar a otras cosas, pero te vamos a poner a pasar miedo Si vamos a intentar pasar miedo, hay mucha luz No sé si se puede, podemos pedir, Toni, que apague la luz Cuando salga un malo, ahí como, no son zombies, son infectados ¡Hombre! Eh, ambientillo, guapo Hostia, lo hemos pedido y lo han hecho, muy bien, muy bien ¿Habéis visto youtubers que hacen vídeos de miedo? Sí, ¿no? Pues exagerando un poco Toni y yo vamos a hacer el ejemplo para que veáis qué tipo de grito estamos buscando, ¿vale? Abre, abre, abre Ahora, bien, un aplauso por favor, gracias Sé que estáis pensando que no tiene mucho mérito Pero que suba alguien y lo hagan, ¿sabéis? Ojo que este lleva un palo Ahí voy a hacer una referencia a los seguidores más veteranos ¿Alguien sabe lo que es eso? Es el tiro pasa palabra Que me haga de guía esta chica Perdón, eh, los de Resident Evil Porque las escaleras son muy mainstream, ¿verdad? No, 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 no Pero bien, ¿eh? ¿Por ahí, Chris? A ver, Chris, si no me ayudas ¡Oh, una escopeta! Ahora, bueno, claro Ahora sí, claro Hombre, mira, mira lo que hago, eh, mira lo que hago Eh, toma Eh, luego me he cargado la carta, eh Guapo, guapo Sin duda Sin duda alguna Ahí va a abrirlo ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! No tenemos niña más ¡Voira! ¡Ahí estamos! ¡Bum! Muchas gracias por haber estado aquí Podéis jugar la demo ahí Muchas gracias por la paciencia Por lo mal que he jugado Es un ataque que me queréis Yo, ¿tienes puntería? ¿Tengo puntería? Gracias Eres una chavala muy maja Y mientes súper bien Gracias, Chris Si me veis por aquí Dadme un abrazo Tiene que ser un abrazo, ¿eh? Abrazo ¡Hasta luego! Hola chicos Segundo día de la Madrid Games Week Ayer, bueno, pudiste ver esto que hice de Resident Evil Estuvo guay, estuvo divertido Eh, yo voy a hacer una cosa diferente Hoy voy a disfrutar Hoy voy a conocer gente No, no solo a youtubers Sino a toda la gente que me para Que quiere hablar conmigo Que quiere comentarme algo Y voy a hacer un vlog un poco distinto Porque al final todos los vlogs de ferias Acaban siendo parecidos Así que esto lo vamos a hacer un poco diferente Y lo que vamos a hacer es Voy a dar voz A la gente que me pida foto Que pide hablar conmigo Y que digan exactamente lo que quieran Lo que les dé la gana Yo voy a hacer un montajillo Con esas voces Porque al final lo que mola de estas ferias Es entrar en contacto con esa gente Con los que veis los vídeos Que a veces lo reducimos a un texto De un comentario O a numeritos de visitas Pero al final hay gente detrás Y está guay Así que voy a daros la voz Para que digáis lo que queráis Toda la gente que dentro de la feria Me pida una foto Les dará la oportunidad De salir en el vídeo Haciendo lo que les dé la gana Y luego hago el montajito Así que vamos a pasarlo bien Durante un ratito Dentro vídeo Hola ¿Qué más quieres decir? Venga Es muy grande Gracias ¿Qué tal chavales? Hola Eres un grande Tío Auronplay grande Auronplay grande Alconsumer es el mejor chavales Seguirle Joder Eres el mejor Y lo sabes Y lo hagas un fringado Creo que es el mejor Dark Souls Pero no mintáis ¿Por qué mentís? ¿Pero quieres que te pincele? Sí, pincele a mi la cara Vale, tímelo a la cara ¿Pero quieres que mienta o no? Si lo que piensas No vas a bravo ¿Por qué? Porque a la cara hay que calar Pero no, 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 no La gente es muy mala No me gusta el vídeo El Dark Souls te cuesta nada Pero si no me cuesta Se va a ser un lado ¿Cómo que va a ser? ¿Qué te parece que me cuesta? Yo que el demonio le da El demonio le da El demonio le da El demonio le da ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Prometido o no? Primero nos demen Si tú con los vídeos ¿Sí? Sí Lo ha prometido Guapo Sigo así Enhorabuena Eres un grande Suscríbete a mi canal Ah, y bueno Eres muy buena al Dark Souls Me encanta tu canal Digo así Me va el cabello Es el mejor del mundo El mejor youtuber Cremita Un grande Hola Hola A ver cuando subes más Que la tira más grande ¿Vale? Sexta Saliendo en el vídeo Pues que Canijo siga a tope Y llegue a donde estar Hola Hola Buenas tardes Y un placer A ver que conozco Hola, buenas Diga algo más, hombre Pues que Canijo anda con todo el talento Hola Hola No, algo más interesante Ehm, no sé Hey, muy buenas a todos Trabajar con Love Love como juez Muy bien ¿Alguna pregunta más? No No, muy bien Te quiero mucho Te molan un montón tu vídeo Un macho de que A ver, no sé si irás con esto De las salidas De las carreras que haces Porque le dan Todo al canal Y le viene a ver el cambio No le he pagado No, no lo he dicho No te he molado No te he molado No te he molado No te he molado Te quiero No te he molado Es tu como El club mola Es tu como Es tu como Esta temporada está flojo Pero va a ir a más Y los va a comer a más Al Canijo se los va a comer a todos Y va a seguir a todos Que los tengo bien enseñados Vivao Consume Eres un máquina Señoras Un máquina